TIGREDICION TIGREDICION Era una final, era un bonus track para TIGREDICION Yo con los 20 puntos que se sacó estoy tranquilo Sé que no peligro el descenso Y esto se podía dar o no No salió, pero bueno Yo sigo contento porque a mí me interesa la tabla del descenso Sí, no, obvio, a mí también Olvidate que... Esto era una llapa lo que jugó todo esto Exactamente Cuatro partidos Exactamente Señor Chiche Frasca, muy buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿está tanto tiempo? La verdad, hace mucho tiempo que no venía, sí Sí Todo bien, todo bien, gracias a Dios Y muy contento, más que nada, por la gente Por la gente, lo que hizo la gente de TIGRE fue impresionante Para mí normal No, no fue tan normal No fue tan normal, no fue tan normal como fue la anterior Cuando le ganamos 2 a 0 Bueno, por la otra habíamos ganado Bueno, 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 pero esta perdiendo Ah, sí Fue terrible la gente Sí, la verdad Terminó el partido, me puse de espalda a la cancha Y me puse a mirar la tribuna Se me cayeron las lágrimas De ver a la gente Eso Te lo juro por Dios También es normal, a mí también Fue una cosa de loco Para mí fue impresionante Sí Y bueno Señor Caporales, muy buenas tardes, ¿cómo va? Padre, ¿cómo estás? Padre Padre, hoy tenemos, traemos a disco también ¿Cómo anda, bien? Bien, mira, si yo te digo que estoy contento, te miento Porque en realidad la palabra contento no es una definición cabal Perdiste una final, no estás contento Pero si estás orgulloso, si estás satisfecho, si estás emocionado Emocionado del campañón que hiciste, de la hinchada que tenés, del futuro que tenés por delante No creo que la palabra sea contento Cuando uno llega a una final y bueno, y la querés ganar, viste Pero todo lo que hiciste durante el trayecto me parece que justifica estar emocionado ¿Cómo no voy a estar contento? Si 28 equipos lo tuvieron que mirar por televisión Y yo estaba en Córdoba Con mi equipo estaba en Córdoba ¿Es verdad, Carlito? Carlito Caporales ¿Cómo andas, Carlito? Muy buenas tardes, Víctor Muy buenas tardes, Chiche Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan Y la verdad que si yo tengo que hacer una definición un poco rápida Tendría que decir que tengo sensaciones encontradas Pero las puedo definir en dos partes Un lado es el deportivo por el cual uno no está tan conforme como le gustaría Pero no por lo que se tiene, sino por lo que se puede dar Y después está el lado del hincha, el lado del simpatizante Y la verdad que creo, en pocas palabras, que este subcampeonato Y lo que vino después, todo el hincha de Tigre quedándose después Todo lo que fue el postpartido Creo que es lo que nos merecíamos en aquella trágica final contra el Sao Paulo Creo que si vos me decías Se termina el partido, termina en los 90 minutos Es lo que yo esperaba de ver allá en el Morumbí Y lo pude ver en Córdoba Sí, tienes razón Yo también pensaba lo mismo Lo que pasa es que hay una cosa que hay que pensar Acá no se echó nadie a Tigre de la cancha Y en el Morumbí, si la gente de Tigre se hubiera quedado Yo pienso que hubiera habido muchos problemas Porque allá agarran los palos y te entran a pegar Y no solo Tigre, has sufrido con Rives, has sufrido con varios A mí me pasó en la tribuna allá en el Morumbí Cuando la gente de Brasil era tiraba cosas para este lado Donde estábamos nosotros Y estaba Fiorucci de este lado, me acuerdo Y lo de Tigre se la querían devolver La policía que estaba de este lado No le dejaban tirar las cosas de vuelta O sea que eso ahí es muy, muy difícil Sí, es bravo, es bravo Brasil Es muy difícil en Brasil Así que bueno Bueno, pero más o menos se dio todo lo que uno esperaba O sea, yo creo que la gente iba con la ilusión de ganar De obtener esa segunda estrella que todo el mundo quería Pero el 99% de la gente se volvió conforme Por lo que hizo el Tigre durante el torneo de esta Copa de la Liga Y justamente querían festejar doble Porque si hacía 6 meses que Tigre había ascendido a primera Podía obtener una segunda estrella en primera No se dio Pero yo creo que los jugadores Desde que Tigre ascendió hasta el momento Dejaron todo Tuvieron partidos malos, partidos buenos Pero yo creo que los jugadores dejaron Dejaron todo, me parece, para obtener el segundo título Y fijate que fue así Que dejaron todo Porque cuando termina el partido Que la gente de Tigre empieza a aplaudir Y a todos los jugadores Que se encuentran Los jugadores que es lo que hacen Saltan del otro lado para el lado de la tribuna Y no iban al festejo Tenían que ir a recibir la medalla del segundo Y no fueron, se quedaron ahí Hasta que después, bueno Cuando la gente de Tigre se empezó a ir Recién fueron para el otro lado a recibir la medalla Sí, es verdad Y sin embargo muchos hinchas se quedaron Hasta que le entregaron la medalla al último de los jugadores Sí Y eso creo que es difícil de ver en otro subcampeón Sí, lo vivimos en la final 2019 Claro A Boca le dieron la medalla Ni se la pusieron Y encima ya la gente se había ido Porque de Boca no había nadie Es verdad Yo se había ido a todo Hoy puso en un Twitter el hijo de Maza, Toto Que dice que estuvo mal en el colegio Estuvo mal todo el día Dice, la verdad que no tengo ganas de levantar la cabeza Y yo le puse Que él tiene que levantar la cabeza primero Porque es muy joven Eh... En la edad que él tenía Tigre era abonado a la vez No subía nunca Y si subía el otro día bajaba Y ahora tenemos la suerte de tener a un Tigre Que está... Que jugó Copa Libertadores Que jugó Sudamericana Que salió campeón Que llegó a la estrella Y yo no pensaba que Tigre lo iba a ver esto Además, ¿qué equipo puede decir en su historia Que las últimas dos veces que volvió a primera Peleó un título? Porque recordemos que la última vez que Tigre había vuelto a primera También estuvo a nada A escasos puntos de conseguir un título del primer año A un gol Y porque armaron mal Porque ese campeonato tenía que haber sido de Tigre No el triangular Sino este ganando del torneo que peleó con Lanús También Ese que fue los primeros seis meses El triangular también El triangular sí El equipo que tenía más goles a favor era Tigre El equipo que tenía menos gol en contra era Tigre Y sin embargo hicieron jugar un triangular Un triangular Aparte no solo eso, Hugo No te olvides que Tigre le ganó a Boca Y no perdió con San Lorenzo O sea No, no, no En el campeonato le ganó a Boca En el campeonato sí Le ganó a San Lorenzo de visitante Y eso no se contaba No, no, no Eso se tenía que haber contado en ese momento Pero bueno, eso estuvo todo hecho mal también Porque al final no podía ser Tigre y Boca Tenía que haber sido San Lorenzo y Tigre Porque Boca Tigre le ganó a Boca Y San Lorenzo le había ganado a... A Boca No, a Tigre A Tigre San Lorenzo le ganó a Tigre el primer partido Pero bueno Cosas que ya pasaron Por eso le dije No, que levante la cabeza Porque esto Él tiene... Con la edad que tiene Ya lo vio Más años en primera que en la B Y... Y lo vio en Copa Sudamericana y Libertadores Cosa que yo Con... Bueno, vos tenés más años que yo a Tigre Yo no pensaba nunca Que Tigre y me diera estas cosas que... Que me está dando Sí, no, no La verdad que... Impresionante ¿Su palabra, señor Caporales? No, en cuanto a... En cuanto a lo que dicen es totalmente cierto Pasamos los 60, pasamos los 70, llegamos los 80 Y realmente no hay tanta diferencia Porque... El cambio radical de Tigre fue en el año 2004 Con la llegada de Sergio Massa, con la llegada de Caruso De ahí para atrás vos tengas... 50, 60 u 80 años Es lo mismo Lo podés haber visto un año en el 80 en la A Y tal vez Chiche algunos años en el 50 y pico En el 67 estuvo en primer año Sí, en el 67 un año Pero también un año, un año Un año Más de un año no había En realidad, los que tenemos más de 60 Los que andamos por los 60 Estamos acostumbrados a verlos en la B En la C En la C En la A En la C Un año en la C Sí, bueno Con alguna buena campaña Pero también con campañas mediocres Ajá Sí, sí, seguro Seguro Así que verlo en primera Y peleando Y peleando títulos Y peleando títulos Y, ¿eh? Consiguiendo títulos y buscándolo Eso es lo principal Así que, Carlitos ¿Vos tenés tiempo de ver a Tigre? Más que nosotros No, no No sé Sí No sé más que nosotros Más que yo no sé No creo ¿Por qué? De los años que yo veo a Tigre Que él pueda ver los años que yo vi a Tigre No, no Te estoy diciendo de verlos Sí, sí Ojalá pueda verlos mucho más No, pero te ves en las campañas que estás haciendo Estamos hablando de la campaña, ¿no? Cuando estuvo ¿Cuándo estuvo? Yo, este Cuando yo nací la cancha no estaba allá en Vitoria No, no, seguro No, no Después vino la cancha Vitoria Yo estaba ahí ya, ¿eh? Por eso te digo Mirá si hace que conozco a Tigre yo Pero bueno La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigreedición.com.ar Esta temporada, sentí Tigre Sentí Tigre Traducional